Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también Sé que fue para mis celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sube que te trató bien que soy un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero No te quieres como yo te quiero Dicero Colombia, ¿cómo? Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas ¿Pa' qué? Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas All right Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dísela a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Me piensan ayunas Desde desayuno En mi pasarela tú dejabas el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Y si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le gustan Déjame hablar por pa' no me interrumpas Si te hice algo malo entonces La gente te lo va a creer Actúe bien ese papel Baby Pero no eres feliz Pa' de que no te haga falta na' Aparentemente na' Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Y puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Baby pa' que Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada No te va de bien Mira mi baby Pa' que me encanta